Hace algunos minutos atrás les mostrábamos una queja que a través de sus redes sociales había hecho público la Fiscalía del Perú respecto a una resolución de allanamiento a las viviendas de Elisa de Peralta, de Andrés Hurtado y del señor Miuley, porque finalmente el Poder Judicial había hecho pública esta situación antes de que se llevara a cabo la diligencia, con lo cual evidentemente usted comprenderá se ponía en riesgo la efectividad de la misma. Ha sido duro el Ministerio Público quejándose de esta situación que ellos han considerado como irregular e inaceptable. El Poder Judicial ya respondió, le vamos a poner en pantalla justamente el comunicado que nos han enviado respecto a esta queja hecha por la Fiscalía. En relación con el comunicado emitido por el Ministerio Público, el Poder Judicial ve pertinente aclarar lo siguiente. El Poder Judicial, respetuoso de los protocolos normativos de la institución y de la ley, no ha publicado ninguna resolución y aclara al Ministerio Público que su comunicado falta la verdad. Dicho documento fue entregado a primeras horas de la mañana a los fiscales, como es el conducto regular. El Poder Judicial es respetuoso del manejo de la reserva de la información de las decisiones judiciales, según corresponde. Está bien, técnicamente no han publicado la resolución, pero en sus redes sociales se han dado cuenta de lo que habían resuelto antes de que se produjera la dirigencia. De eso es lo que se queja el Ministerio Público. No sé si podemos poner en pantalla el comunicado inicial del Poder Judicial, del Poder Judicial, donde justamente daban cuenta de que uno de sus juzgados había ya decidido darle visto bueno al pedido de la Fiscalía para efectuar los allanamientos. No sé si los podemos... Ahí está. Esto lo han publicado a la 1.26 de la tarde. Ahí está, en la parte baja de su pantalla. Usted puede ver 1.26 PM de septiembre 24, 2024. Y ha sido vista por más de 13.000 personas. 13.400 vistas tiene esta publicación en las redes sociales del Poder Judicial. Y dice lo siguiente. Está bien, no está la resolución, pero sí está la información. Poder Judicial ordena allanamiento a propiedades de Andrés Hurtado Grado, Celisa de Peralta Santur y Augusto Miu Ley. En la investigación que enfrentan por los delitos de tráfico de influencias, lavado de activos, la medida fue declarada fundada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del Juez Supremo Juan Carlos Checley Soria. Entonces, sí está la información ahí. Esta información publicada a la 1.26 de la tarde se hizo previo al operativo. Entonces ya todos sabían lo que iba a ocurrir. Se supone que estos operativos son de sorpresa, justamente para que los implicados no terminen manipulando las pruebas o ocultando evidencias, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que finalmente, más allá de este segundo comunicado que ha emitido el Poder Judicial, desmintiéndolo dicho por la Fiscalía, creo que finalmente es razonable, es razonable la queja del Ministerio Público, ¿no? Es finalmente razonable porque ahí está, ya estaban advirtiendo a todos lo que iba a ocurrir antes de que ocurriera. Entonces ya estaban todos advertidos. ¡Gracias! ¡Gracias!